Sobrevaloración en el anime Vamos a ver qué dice Va, de hecho cuatro Ah, vale Estamos entre dos A ver, sí, a ver, cuando más popular Es una serie, más posibilidades Tiene de que esté más sobrevalorado Pero simplemente por una cuestión estadística A más gente haya viendo una serie Más gente va a ver con opiniones de mierda Más gente va a ver, pues así Es decir, a más cantidad de gente Más opiniones de mierda van a ver Que los cuatro son cine Ahí también te lo puedo comprar Los cuatro son cine, la verdad También tengo una cosa Bueno, a ver, Kimetsu no tan... A ver, Kimetsu es más flojito de todos Pero lo que sí que hay que decir Es que al final cuando una cosa se hace popular Tan, tan, tan popular Y gusta a tanta gente Queramos o no es por algo Ya puede ser por una cosa u otra Pero una cosa no se hace popular de la nada ¿Vale? No, no, no No aparece de la nada entre... Entre tal No está tantos años entre el top Ranking de audiencias No le meten tanto dinero ¿Por qué? Por algo Franquicias ajenas al anime Pero yo tomaré estas cuatro de ejemplo para hablar La palabra sobrevaloración es una bastante curiosa Por definición es darle más valor de lo que merece a algo o alguien Hay escenarios en donde creo que está bien usarla Por ejemplo, yo considero que el sistema de MyAnimeList está sobrevalorado No las series que están allí, sino el modo en que funciona Pero cuando lo usamos... No lo sé, no sé cómo funciona el sistema de MyAnimeList No, yo creo que sí Lo que sí que creo Que la percepción de sobrevalorado Depende mucho De qué ambientes te muevas Con esto a qué me refiero Seguramente para vosotros No tengáis la misma opinión que yo Respecto a qué personajes están sobrevalorados O qué series están sobrevaloradas Pero claro, todo depende de qué círculo te muevas Por así decirlo Yo ahora no tanto Pero cuando nos metíamos tanto con el fandom de Kimetsu No Yaiba ¿Qué pasa? Que a mí me salían muchos vídeos Que me salía mucha mierda De el típico que te ponía musa a nivel universal O cosas así O que la serie de Kimetsu No Yaiba es God Es una obra maestra ¿Qué pasa? Como nos movíamos en ese ambiente de hablar sobre eso A mí me aparecía contenido sobre eso Y eso me daba a mí la sensación De que estaba súper sobrevalorado Después en el día a día Seguramente no te encuentres tanta gente así Pero como, por así decirlo Las redes sociales sobre todo Lo que hacen es crear esas especies de burbujas Por así decirlo Que te sale el tipo de contenido que tú consumes Ya sea porque te gusta O porque lo odias Porque pasan las dos cosas Pues entonces te da la sensación De que algo está sobrevalorado o no Pero dependerá completamente del contenido que te salga Seguramente, ya digo Para vosotros, a lo mejor El personaje más sobrevalorado de todos Es Aitama Para mí a lo mejor es otro Porque depende mucho del contenido que consumas ¿No? ¿Estáis de acuerdo con eso, verdad? ¿Verdad? Yo creo que estamos todos de acuerdo Es que el porcentaje de One for All Tendrá que usar Deku para vencer a Tokumichu No, creo que tanto Regla general Esta palabra como crítica Es usada por personas Que no lograron agarrarle gusto a algo Que es súper popular O por algún ser X Que quiere molestar un rato No, hay veces que se usa justamente Yo quiero decir A mí, ¿sabéis que Uchukaisen me gusta bastante? Mira, a primera no me gustaba tanto Tengo que decir Pero ¿sabéis que me gusta bastante? Pero yo no tengo ningún tipo de problemas En deciros Que Shibuya está bastante sobrevalorado al arco ¿No? Yo, vamos Sin problemas Cuando veo a alguien decir Que es un top 10 arcos Del sonen de la historia Pues la verdad es que no La verdad No lo es No lo es Es una realidad Y sí, está sobrevalorado Y mira que a mí me gusta No pasa nada ¿Has que ayer visto Blue Lock? No, no lo he visto Y está bien Tener un criterio propio está muy bien Si voy a ser un excelente arco Sí, eso no lo niego Pero está Algo puede ser un excelente arco Y estar sobrevalorado Pero ciertas personas Se obsesionan Con imponer lo que dicen Como yo Es más Ahora les voy a lavar el cerebro Para que hagan lo que quiero Suscríbete Así que la cosa es Cuando uno tiene una opinión Y esa opinión difiere mucho Se ocasiona un revuelo Porque aparecen estos seres Que no soportan la existencia De pensamientos diferentes Sí, sí Hay gente que no No soporta ningún tipo De pensamiento diferente Esto por ejemplo En la comunidad de Versus Pasa un huevo Pero así Y te van a poner a insultarte Se van a poner a ataral Se van a poner a su cuantos Más que Para ti que arcos son mejores Que Shibuya Para que sea Si a primeras El arco de las hormigas Quimera está mejor El arco de rescate a Rukia Te diría que está casi mejor También De One Piece Diría que por ejemplo Water 7 Estaría mejor Hacia primeras Hacia primeras Que me estoy pensando así Sin pensar mucho Por ejemplo Por ejemplo Para mí Dragon Ball Es una obra maestra Es todo lo que diré Shingeki no Kyojin Parece ser un anime Bastante complejo Popular Y a la vez Muy odiado En su tiempo Kimetsu no Jaiba Tuvo un boom Del cual salieron varios A remarcar sus errores Y ahora Yotsukaisen Que honestamente No veía nada malo Pero no estaba tranquilo Cuando empecé a hacer videos Sí que lo vi Pero te lo diré ahora Ninguno de estos animes Está sobrevalorado Y este Es el por No Sí que lo están Porque Es tan simple Como que para cada tipo de serie Hay un nicho O un grupo de personas Cuyos gustos coinciden No No estoy de acuerdo Sí que está sobrevalorado Pero que Algo está sobrevalorado No es malo Quiero decir No es malo A ti como fan A ti Si tú eres fan de la serie Debes agradecer Que está sobrevalorado ¿Por qué? Porque eso quiere decir Que hay más gente consumiéndolo Que a lo mejor Habría normalmente Por lo tanto Está generando más dinero Si está generando más dinero Quiere decir Que hay menos posibilidades De que lo cancelen O que saquen más contenido Saquen spin-off Saquen videojuegos Saquen películas Porro Que se me da igual Lo que quieras consumir ¿Vale? Eso es bueno Lo malo es que esté Infravalorado Porque eso quiere decir Que seguramente No recaudo el dinero Que tendría que recaudar Y ahí sí que tenemos Un problema muy grave Pero no es malo Que algo esté sobrevalorado El arco de valorada Es mejor Sí, pero Como estábamos hablando De Sony No lo he dicho No Yo creo que no No pasa nada Que tu serie Esté sobrevalorada ¿Qué hay de malo? No hay nada Sobrevalorados Baki Bueno Sobrevalorados Baki No creo Yo creo que a Baki Bueno, a ver Siempre hay gente Que no sobrevalorados Si te recesas Cara de poder Ahí sí En calidad no creo Con lo que un anime Tiene para ofrecer A personas que les gusten Animes con cierto nivel De complejidad Podrían no gustarle series Como Dragon Ball Y Kimetsu no Jeiba Porque sí Kimetsu es una serie Bastante simple Y Muy simple Lo cual no tiene por qué ser malo Lo malo es Ya sabéis Que mi problema con Kimetsu Es el fandom Y al final de las series Sobre todo Y eso no es malo Porque a pesar de esto Halló un nicho Que le dio buena repercusión Hostia, buena repercusión Hermano Lo que ha generado Esta puta serie Era lo normal Y en gran parte Lo generaron Y Que no pasa nada Por decirlo Por la animación Lo cual es bueno Demuestra que algo Que se ve bien Lo puede triunfar Lo puede petar Es que el mundo te mantiene La repercusión Explosiva Hasta convertir su película En la más takichera De todas Las de anime En algún punto de la historia Yo Por un lado Soy más del tipo Que necesita ver Para opinar Y si opino de series Como Shingeki O Jujutsu Me parece que tienen Cierto nivel de complejidad Lo que no las salva De esa famosa A ver Shingeki sí Jujutsu Kaisen No tanto Bueno a lo mejor Para entender las técnicas A veces Por los que no tienen Una mejor crítica que hacer Estas cuatro series Son muy diferentes Cada una Te puede ofrecer Lo que la otra no Pero Aún así Entran en la misma categoría De la supuesta Sobrevaloración Lo que significa Que entonces Todo está sobrevalorado Todo Lo que sea popular Hablemos Sí A ver Sí En gran parte Bueno no te creas Puede haber cosas Que estén Que no sean tan populares Pero por su fandom Estén Extremadamente Sobrevaloradas Yo creo que siempre Vamos yo creo que todos aquí Os habéis encontrado El típico manga O el típico manga O la típica serie Más desconocedilla Pero que su fandom Es súper elitista Súper que Mi serie es la mejor Está a otro nivel Es súper god No sé cuántos ¿No? Yo creo que Existe también ese tipo de series Que después te pones A mirar la serie Y dices tú Hostia No está mal Me ha gustado mucho la serie Pero No es tanto A mí me pasó No es con una serie Pero a mí me pasó Por ejemplo Lo que pasa es que no es tan desconocedilla Pero Me pasó con la película American Beauty Un amigo me la recomendó muchísimo Después me la vi Y dije Coño está bien Pero no me ha gustado tanto Del destino de todo anime Película o serie Que alcance el pináculo De la popularidad Una vez que la obra en cuestión Logra conectar Con su propio grupo De consumidores ideales Estos se encargarán De respaldarla Con la finalidad De darlas a conocer Lo más posible Lo cual también es normal Como resultado Esta serie Logrará seguir expandiéndose Cada vez con proyectos Más y más ambiciosos Como podría ser Una segunda temporada Una película Un videojuego O lo que sea Apareciendo en cada esquina De cada calle Y así seguirá la cosa Hasta que incluso Personas que no están Familiarizadas con el producto Terminen conociéndola Por encima De forma superficial Hoy por hoy Es fácil darles difusión Es cuestión de agarrar Una escena Y hacerle muchas ediciones Sí O memes Literalmente Va aquí Se hizo popular Con putos memes Que subirá donde sea Como con el capítulo 19 De Kimetsu no Yaiba Que más que su animación Yo creo Novela china Insanity No la conozco Para mí Kimetsu Es un limón Que está acabando el jugo Sacaron una película De un arco de entrenamiento Me parece mucho Ah van a sacar una película De arco de entrenamiento Joder Ay pero pueden sacar el jugo Aún así Y fue la cancioncita de fondo Lo que le dio ese empujón Porque está bastante buena De regreso al 2019 Esa escena me apareció En todos lados A tal punto De que finalmente cedí Y comencé a ver esa serie Y como mención honorífica Están estas escenas de One Piece Que por alguna razón Se volvieron bastante virales De cualquier modo Sí se volvieron memes Tío El meme De verdad Me gustaría que algún Estudio A mí me gustaría mucho Me gustaría mucho Que por ejemplo El estudio de animación Que llevó Baki Sacara una estadística De que cuando empezaron Los memes de Baki Cómo repuntó el anime ¿Sabéis? Cómo con los memes de Tú no mete cabras Ahora van biche De repente Baki De verlo X cantidad de personas Tuvo un pico Porque estoy seguro 100% Vamos no tengo pruebas Pero tampoco dudas De que con los memes De tú no mete cabras Ahora van biche Pegó un boom Yo creo que está mostrado Me gustaría mucho ¿Se han visto La película de Unicorn Wars? Esa es la de los osos Estos que pelean Contra unicornios ¿Verdad? Sí que me la ha visto Me la vi Curioso La verdad No es algo que te esperes Está curiosa Vas a atravesar Por todo el proceso mencionado La serie alcanzará La cima de la popularidad Lo que es maravilloso Pero eso También A ver Que gastó 50k de dólares En un vídeo Con su waifu Sí lo vi Con la de Hatsby Hotel Me parece A ver Si tienes la pasta Lo puedes hacer Pero me parece Un kirinje impresionante Hombre Yo el Dragon Ball Tiene novelas De la película De Broly Tiene una novela Si no recuerdo mal A todo tipo de personas Y cuando digo todo Es todo Así como hay personas Que no desean más Que su serie favorita Sea un éxito Están las que desean Que dicha serie Sea un fracaso A como De lugar Y estas personas Son testarudas En extremo Hagan de cuenta Que Dragon Ball Es una obra Elogiada Por varios mangakas Es el favorito Del crimen Sí Pero porque Coño Los mangakas Para mí El mangakas Dragon Ball Fue su infancia Y lo que les inspiró A ser un mangakas Es normal que elogien Dragon Ball Y yo creo que también Como mangaka No puedes insultar Dragon Ball ¿Sabes? Porque como mangakas Insultar Dragon Ball A lo mejor es Arruinar tu carrera ¿Verdad? Aunque no te guste Yo creo que hablarías Bien de Dragon Ball ¿Verdad? Más que Shingeki no diría Que esté a tanto Sobrevalorado Sino Un tanto pertenecioso No, yo creo que sí Que está un pelín Sobrevalorado Bueno, no sé A lo mejor No sé Pero su fandom Sí que es un poco Ah Ah Más que Hay mejores animes Que Kimecho Que no tienen tanta fama Claro Pero Kimecho Triunfó por lo que triunfó Por tener muy buena animación Y no pasa nada Está bien Sería un pecado Hablar más de Padre Wall Yo creo que sí Creador de One Piece Del dibujante de One Punch Man Y del mismísimo Autor de Naruto Y aún así Hay fanáticos De esas obras Que le desean lo peor A la historia del señor Akira Toriyama No importa Quiero que diga Yo es como Por ejemplo El fan Naruto Y de One Piece Que se van como el culo Mientras en cambio Si no recuerdo mal Los mangakas Tanto de One Piece Como los de Naruto Son súper colegas En plan Se llevan súper bien En plan Rollo cuando acabó Naruto Oda hizo como una ilustración Rollo apoyándolo Y cosas así En plan Se llevan súper bien ¿Sabes? Y el fandom de Naruto Y de One Piece No se puede ni ver Es verdad Es mejor que todo ¿Qué ganaría A los humanos En el segundo conflicto mundial Versus en equiverso Incluyendo el retumbar? No, no, no Los humanos Hermano Bombas nucleares Y aviones Solo con bombardeo Un bombardero De estos guapos Y una serie es buena Un odiador Hará su deber de odiar Por más ¿Sabías que el personaje favorito De Hori Kosi Si yo le chucase En Majito? Sí, sabía que era Majito De hecho en el vídeo Hablando sobre Majito Que dice Lo conté Como curiosidad Más irracional que sea Pero mientras la obra Pueda seguir Eso es que no te lo has visto Haru, eh Te acabo de pillar Es coña Coño Sí, porque A ver Es normal Quiero decir A la hora de Una de las formas Yo creo que más fácil De comunicarnos Nada más ZZ Que Solo Leveling ¿No te gusta Solo Leveling? Metal A mí me gusta Yo soy fan de Solo Leveling Me gusta bastante Es decir Hay una forma muy fácil A la hora de comunicarnos Que yo creo que es la comparación A la hora de tú Expresar la calidad de algo Yo creo que la comparación Es la forma más fácil De hacerlo Y por eso Se utiliza tanto El desprestigiar Una obra Para tú Para hablar de calidad Sobre otra Por así decirlo Creo que es una forma Muy fácil De comunicar Lo que quieres comunicar Y por eso Se utiliza tanto Es que eso sí Es muy sencillo Coño, joder Se hace grande Y después Están las personas Que dan comentarios Negativos Por el gusto De hacer enojar a otros No hay más que decir De ellos Y por último Esos que Tampoco está mal Criticar una hora Quiero decir Es que el punto La cuestión es alcanzar El punto medio Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando hice el vídeo Este de Los cinco errores De Yu 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 Uno de más en Dragon Ball Y otro de Boku no Hero Criticando todos los fallos de Boku no Hero Y joder, espérate que si ese vídeo lo peta un poquito Madre mía Como se me van a petar los comentarios Que se emocionan demasiado por una serie Entiendo que esa emoción Ruidosa y explosiva le resulte Irritante a otras personas Eso ocasiona desacuerdos Y los desacuerdos llevan a los conflictos Porque les es difícil coexistir Pero como sea, la conclusión de todo esto Es que no se puede decir que algo está sobrevalorado Solo porque tuvo éxito No, sé que se puede decir que está sobrevalorado Lo que yo digo Que no me parece que sea un insulto Decir que algo que a ti te guste Esté sobrevalorado Quiero decir, no sé A ver, quiero poner un ejemplo Con algo que me gusta a mí Y que digas tú, joder, lo considero sobrevalorado Y a mí me encanta No sé, un ejemplo muy claro sería Padre Ball A mí me encanta Padre Ball Aunque la gente me llame hater de Dragon Ball Yo, a todo Dragon Ball Me he leído varias veces el manga de Dragon Ball Lo disfruto mucho Y, hostias Aún así Para mí Dragon Ball está sobrevalorado En más o menos aspecto No tanto en escritura No creo que en el punto de escritura Dragon Ball esté sobrevalorado A lo mejor más en escala de poder Y todo esto Y no pasa nada Está bien Está ok ¿Vale, saca, no está sobrevalorado? Yo te diría que no Lo que pasa es que contra la gente Que lo sobrevaloraba En gustarle a muchas personas Y que dichas personas Le brindaran apoyo En estos casos El viejo argumento De paragustos y colores Parece irrefutable De ejemplo estoy yo Porque para mí Shingeki no Kyojin No es la gran cosa Hubo un tiempo En el que no toleraba A personas que dijeran que lo es Hoy en día Por suerte No tengo enemigos Ah, y sí Buildan Saga De seguro es odiada por ahí Estoy muy, pero muy seguro Sí, hay gente que odia a Buildan Saga Completamente Hay gente que odia a Buildan Saga Pero completamente Y no pasa nada No pasa nada Está bien No sé por qué los fans se molestan Cuando critican un anime favorito Si alguna vez te ves críticas Lo... Un poco lo giro Al que a mí me gusta Y a mí No me afecta Claro, pero que eso es lo normal Lo normal es que no te afecte Que te suelos los cojones O que incluso Entiendas mis críticas Y las compartas Porque a ti algo te puede gustar Pero decir Coño, es que esto Que han hecho que está mal ¿Sabes? No pasa nada Quiero decir A mí hay cosas que me gustan Joder ¿Sabéis? Lo que me ha gustado a mí Y lo que he amado yo La serie de Bucky Quiero decir Ahora ya no tanto El canal no es tanto monotemático De Bucky, ¿no? Obviamente Pero en mi canal Hubo una larga temporada Que fue Bucky 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 ¿Cuántas veces he criticado yo Bucky? ¿Cuántas? Y creo que es lo más sano Saber cuando tu obra Te hace algo malo O cuando la caga demasiado No, pero a ver No, pero a ver Pero esto Yo creo que La cuestión está mirando Desde un punto de vista Muy subjetivo Y al final El arte Tú lo puedes valorar De manera objetiva Obviamente debes tener Los conocimientos para ello Yo de escritura Tengo pocos conocimientos No puedo daros Una crítica Lo más objetiva posible Lo puedo intentar Pero no Pero hay por ejemplo Canales como Jul 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 Que se llamaba Este de TikTok Que sí que lo consiguió Un pavo De escritura Pero infinitamente Más que yo Y mucho más que la media Y tú cuando ves Una crítica de ese hombre Diciéndote que si un personaje Es bueno o no es bueno Tú dices Hostia, el hijo puta Ha hecho Perdón por el insulto Pero el mamonazo Ha hecho una muy buena crítica ¿Sabes? Y entonces Es una crítica Que puedes valorar Más o menos De manera objetiva ¿Sabes? Pues eso Y de esa forma Puedes entender Si hay cierto personaje Que está sobrevalorado O no está sobrevalorado Mirad, yo qué sé Berser Yo adoro Berser Berser seguramente Creo que fue el primer manga Que me leí Me lo he leído Varias veces A día de hoy Me he leído los capítulos Del manga Con un amigo Cuando sale Así que aparte Tiene ese efecto Por así decirlo Ya coño Lo estoy leyendo Con un colega ¿Sabes? Y aún así Te puedo asegurar Al 100% De que Berser Está sobrevalorado Pero al 100% Y que Gash Está sobrevalorado Como personaje Y me encanta Gash Y lo consiguió Un gran personaje Pero aún así Te puedo asegurar Al 100% Que está sobrevalorado Y no pasa nada No, no es malo Y te lo paso igual Como persona fanática De Berser Que me lo he leído Por lo Yo diría que dos o tres veces Tres veces Diría que ya Dar tu opinión Pero recuerda Que nunca podrías Demostrar objetivamente Que una Más que Hated De Berser 2016 Eso sí Y si yo soy Manga Y me está Sobrevalorado De ahí en más De todas maneras Haz lo que quieras Por mi parte Ya dije mi idea Bueno Para mí Sí que hay Es que nada Ahora soy un Hated De Berser Vuestras muelas Ahí Ahí sí que no pasamos Vamos a ver